Resulta y acontece que el día de hoy vamos a reforzar lo que hemos visto de unas amigas células. ¿Qué es esta célula? Eucariotas. No, se llama... Procariotas. Y estas son... Eucariotas. Ok. Entre las células procariotas y eucariotas hay una... Diferencia. Entonces, aquí les presento a mi amiguita que se llama... Eucariotas. Procariota. Y este... Eucariotas. Este amigo Eucariotas les va a contar una pequeña historia. ¿Listo? Era así una vez. Hace muchísimos años, cuando en el planeta no existía vida, en ese planeta empezaron a salir unas amigas, Ángel Geray, allá, unas amigas llamadas las procariotas. ¿Listo? Y ellas les van a contar la siguiente historia. Dicen, hola niños, yo soy la célula eucariota y yo soy la célula procariota. Yo soy la célula eucariota y hoy les voy a contar una historia sobre nosotros dos. Yo soy una célula muy estructurada y tengo mi material genético dentro de un núcleo, protegido por una envoltura nuclear. Y yo soy una célula y yo soy una célula muchísimo más sencilla donde tengo mi ADN regado por todo el citoplasma. En cambio, a mí me gusta estar acompañado y casi siempre soy pluricelular. ¿Y qué es pluricelular? Muchas. Muchas. Él siempre está acompañado de muchas hermanitas. En cambio, a mí me gusta estar solita. Yo soy la... Soy un ser... Unicelular. 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 Que solamente suena. Muy bien. ¿Cuál es la actitud? Querido amiguito. ¿Y sabías que las primeras células vivientes fueron de mi familia? Mis tatatatatatatatatatatatatatatabuelos. Ellos hace 1.500 millones de años empezaron a poder el planeta Tierra. Cuando en los mares solamente empezamos a salir nosotras. Sí, sabía querida prokaryota. En cambio, mi familia se originó muchísimo después. Según los científicos, las células eukaryotas las eliminamos gracias a los cambios de las células prokaryotas. Sí, nosotras empezamos a cambiar y fuimos dando origen a las eukaryotas. ¡Qué interesante! Por eso, aquí, amigo eukaryota, hacen parte de todos los seres vivos de los reinos animal y vegetal. Entonces, en las células de todas estas plantas que ven por aquí, hay células eukaryotas. ¿Eh, eukaryotas? Y cuando no nos lavamos las manos y vamos y comemos la fruta, sin lavarnos las manos nos comemos unas... Prokaryotas. Prokaryotas. Prokaryotas que después a veces hacemos doler la pancita. ¡Uy, exacto! Así es, amiga. Nosotros tenemos mitocondrias. Tenemos también otros orgánicos que se llaman misosomas. ¿Y qué más tienen? Núcleo. Tienen núcleo. ¿Y qué más? Núcleo. Núcleo. ¿Y qué otro? Mitocondria. Mitocondria. ¿Y el trépeto? Aparato de golgín. Y aparato de golgín. Muy bien. En cambio nosotros hacemos parte del reino moneda. ¿Y de quién hace parte de ellos del reino? Animal libertad. Animal libertad. ¿Listo, amiguitos? Nos vemos en nuestra próxima clase de biología. ¡Aplauso para la profe, muchachos! ¡Bien! ¿Listo?